Se suponía que me ibas a llamar, pero de eso hace ya un mes. No miento más de un mes, Ryder. ¿Dónde te has metido? Y donde quiera que sea por ahí, ¿no has encontrado por casualidad mi dinero? Me debes 50 dólares, Ryder. Y no me interesa saber cómo andas. Yo solo quiero mi dinero.